¿Nuestra canción? Le voy a poner a Molfino que coloque... Que compremos los derechos, lo que sea. El record. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Jueves 30 de marzo. Estamos en el día después de... El día del joven combatiente. Un carabinero herido a bala. Tenemos también varios incidentes. Se quemaron un par de buses. Algo ya de lo que estamos acostumbrados en esta jornada. ¿Qué les parece? ¿Qué balance hacen ustedes? A mí me parece sorprendente que hayan pasado 38 años y sigamos con el día del joven combatiente, como si fuera ayer. Se cierran las tiendas, se cierran las oficinas, se cierra el metro. Queman los buses. Por suerte hay solo un carabinero herido. Y también, por suerte, no hay ningún civil, ninguna baja civil. Era lo que quería el Partido Comunista para hacer ñuco con la muerte de la Sargento Olivares. Por suerte no pasó eso. Bueno, esto si uno analiza los 38 años de existencia de esta jornada. Han habido jornadas más violentas, menos violentas. Pero entonces se mantiene una cierta comilla tradición que depende del momento político, según eso no. Yo creo que ayer fue un poquito más, diría yo, más violento que años anteriores. Y con más movilización, porque los secundarios se movilizaron en la mañana, a lo menos en Santiago, desde las 8 de la mañana. Pero en la noche, y además las otras zonas tradicionales. La Hermida, Huechuraba, Cerro Blanca, la Villa Francia, que es el lugar. Se escucha un audio entre medio de lo que estamos hablando. No sé de quién será. A ver si ahí lo pueden ser. Tienen con que cortar. Perdón, eso puede ser, pero está en silencio. No, no, se escuchaba. Ya. Y la Villa Francia siempre ha sido el epicentro, porque como se nos dijo el otro día a los auditores, ese fue el lugar donde se inicia este tema, con los hermanos de El Gara Toledo. Entonces hay toda una tradición ahí, que ahí es el foco principal. Bueno, pero bueno, son los temas que hay que convivir. Ojalá que se termine, como se terminó, por ejemplo, los viernes en la Plaza Italia. ¿Se acuerdan? Sí, pero de a poquitito. Y ya no hay. Los viernes durante tres años, los viernes a las 5 de la tarde, yo siempre alegaba, ¿por qué se van a realizar el tránsito entre Santa Rosa y Salvador, ciudadanos de Lille y Punta Arena? Estoy hablando de la Alameda de Santiago. Cuando se cerraban las estaciones de metro, se desviaba la... Bueno, hoy día, afortunadamente, eso, ese foco ya no existe. Así que... Pasaron, tuvieron que pasar casi dos años, y la pobre gente que vive cerca lo pasó muy mal. Pero bueno, tratemos de no mirar siempre por el retrovisor, oye, que es una cosa que a Francisco Vidal le encanta, pero yo soy futurista, a mí me gusta Barbarella, por ejemplo. Muy bien. Ya que estamos hablando del futuro, pero hablemos del futuro cercano. Cuando se le damos la páscota y así no me di por el... No, la gente ya se aburrió. Vamos a divertirnos pensando en cosas divertidas y cosas que no son tan divertidas, en realidad, porque han generado mucho revuelo. Ayer comentábamos que se habían aprobado varias leyes en forma muy rápida en la Cámara de Diputados, en materia de seguridad, este acuerdo, esta agenda o fast track legislativo, y pasa al Senado. Y hoy día se generó un debate fuerte también, porque habían algunos que querían que la ley Naim Retamal, que conversamos ayer harto, se aprobara al tiro hoy mismo. Pero finalmente llegaron al acuerdo de que se va a votar el martes. Entonces eso implica que hasta hoy, por ejemplo, hasta medianoche, se pueden presentar indicaciones, cosa que el oficialismo se comprometió a hacer, y se va a dar una discusión un poquitito más dentro de lo posible, en profundidad, hasta su votación, y a ver si se le pueden mejorar algunos aspectos. Yo creo que está bien. Tampoco se trata de que tengamos que legislar todo al tiro rápido en un día. La idea era hacer un acuerdo muy rápido, que nosotros todos viéramos que están sentados, que están discutiendo, que hay metas a corto, mediano o largo plazo, pero no necesariamente eso se tenía que reducir en aprobar todos los proyectos en dos días. En resumen, Ciudadanos, el Senado hoy día estaría despachando seis de las siete leyes aprobadas ayer por la Cámara de Diputados, y claramente esta, la denominada Naim de Tamal, que es la jurídicamente más compleja. Porque no sé si leyeron, bueno, yo se lo digo, el Mercurio de hoy día viene una entrevista al profesor de la Universidad Diego Portales, Cristian, ¿cómo se llama? Rayo. Riego, Riego. Riego, Riego. El día Riego. Es que yo siempre lo leo porque sabe mucho de estos temas. Sí. Pero hay una afirmación de él que me dijo, no se entusiasmen con esta ley porque puede ser un boomerang. En el sentido de que nos metemos en un río incluso para los pueblos carabineros. O sea, a ver, hay como dos tipos de debate. Hay un nivel político comunicacional y se está generando un debate a nivel de especialistas. Entonces, hay que mirar y yo creo que si lo dejaron palmarte van a haber cuatro días de mayor reflexión. No en el sentido de no aprobar la ley. Hay que aprobarla. No, sí. La van a aprobar de dos maneras. El tema es qué cosas eventualmente se le pueden mejorar. Exactamente. Pero yo creo que sí o sí va a ser aprobada y sí o sí, lo más probable es que va a ser sí los votos del Partido Comunista y parte del Frente Amplio. A menos que las cosas que se le incorporen quizá lo puedan convencer. Les quiero contar que a propósito de esto, hoy día a la mañana tuve una conversación muy, muy buena con Isidro Solís, ex ministro de Justicia que justamente abordamos esta materia. Y es director de Gendarmería. Es director de Gendarmería. Y otras cosas más, otros cargos más que hace que él tenga una mirada bien, como podríamos decir, completa o él conoce realmente lo que está pasando. Ahora, es súper interesante y fíjate que él, bueno, él está a favor, totalmente a favor de esta ley Naim Retamal y él plantea, ¿sabes el problema? Porque yo le preguntaba por estos riesgos. Entonces, dice, mira, lo que pasa es que cuando llegamos a un punto de inflexión como el que estamos ahora, hay que tomar posiciones. Entonces, cuando ya tú tienes que tomar posiciones entre el orden público y la seguridad o ponerte siempre en la vereda del resguardo de los delincuentes o del desorden, bueno, hay que tomar una postura. Y la teoría de él es que al gobierno esto le está costando mucho porque ellos nacieron a partir de eso. Ellos nacieron como anti... anti todo. Entonces, anti orden. Entonces, de alguna manera, eso también explica por qué ellos, según decía Isidro Solís, por qué ellos se oponen a esto. Porque en el fondo lo ven casi a lo personal. Cuando ellos dicen, la diputada Orsini, por ejemplo, decía, imagínate, una persona que empuje a un carabinero se puede ir preso. Entonces, claro, otros dirán, ¿cómo se te ocurre que alguien puede empujar a un carabinero? O sea, ¿en qué minuto eso puede estar, no sé, permitido o no sancionado fuertemente? Entonces, que este gobierno no se preparó mucho para la protesta, pero no para gobernar. Y bueno, y que va a tener que hacer este giro importante y elegir realmente cuál es la vereda a la que quieren estar, cosa que sí está tratando de hacer y él reconoce al presidente Gabriel Boric, no así todos quienes eran sus compañeros de lucha o quienes están por lo menos en el Congreso. Se la súper recomiendo, Exidro Solís, escríbanme en mi Instagram arroba barbara bricenoca y yo les mando el link porque de verdad vale la pena su reflexión Instagram arroba barbara bricenoca. ¿Qué opinan ustedes de eso? De las dificultades y de cómo lo ven? ¿De dónde vienen, don Carlos? Las dificultades vienen de que el derecho penal es un terreno muy proceloso, es muy aceitoso el piso y es lleno de matices porque tiene que ver con la libertad, con el libre albedrío, con la protección de los derechos, con el orden y los bienes jurídicos que se quiere fomentar. O sea, es un asunto bastante esotérico el derecho penal. A mí me entretenía morir precisamente porque era más el poquitito más, en fin, me gustaba mucho, lo que no quiere decir que me sacara muy buena nota, pero me defendía. Oye, o sea, lo que tenemos es una discusión de expertos. Ya hace una semana tres abogados de bastante buen nivel decían, ojo, que estas normas así aprobadas a la ligera pueden efectivamente culatear. Y es lo mismo que está diciendo el señor Riego. Está concordando con lo dicho por otro, ahora más específicamente porque sabe cuál fue la norma aprobada en la Cámara de Diputados. Pero es evidente que estas cosas que se aprueban así en paquete, simplemente para probar algo, porque aquí lo que se quiere hacer es probar algo. Mire, yo efectivamente estoy contra el maltrato de los carabineros. Bueno, yo por lo menos no estoy. Ahora, ¿me entiende? Él está diciendo calma y tiza, Riego me refiero. Y yo creo que quizás en estos días si se oyen más opiniones podrán hacerse modificaciones que equilibren mejor la cosa. A mí me llamó la atención en la explicación del señor Riego que no era la eterna de los derechos del detenido versus la brutalidad policial. Era mucho más complejo que él. En eso acordarás Francisco Tuga. Sí, claro. Y bueno, ojalá que logren sacar esos argumentos arriba. Ahora, que la señora o señorita, tres veces señorita Orsini diga que empuja un carabinero. Yo la quisiera ver empujando un carabinero en la ciudad de Nueva York por dar un ejemplo. O en París de Francia. Ay, ay, ay. O sea, lo primero que te dice o en Londres lo primero que te dice ese paco muy formal de azul intenso te dice do not touch me. Primera palabra. Primera no me toques señor. O sea, y bueno, pero en fin, el doctor Castro se dio un gusto con la señorita Orsini y le dijo usted la semana pasada estaba muy empeñada en proteger a carabineros y por eso hizo esas gestiones y resulta ser que el día usted está en contra de carabineros exijo una explicación igual que el compadre de Cuandorito. Pero es que a ver nosotros lo comentábamos diputados pero se dan cuenta ese problema de la credibilidad porque al final toda la gente se burló de ella cuando dijo que ella lo que quería no era salvar a su pololo o a su pareja o a la persona que estaba vinculada a ella esa persona de alta connotación pública sino que quería resguardar a carabineros entonces ¿cuánto le duró? Y ahora es que lidera la ofensiva en contra entonces no Y se lo dijo un socialista que el gran un gran alivio para nosotros los retrógrados digamos Exactamente Ya Pero en lo concreto se va a discutir En lo concreto es que el Parlamento cumplió de siete proyectos de ley hoy día el Senado aprueba seis seis aprobados por la Cámara ayer entonces se avanzó y queda pendiente el tema más peligroso que este de la ley famosa para el mar Esa es la que genera el mayor disenso ¿no? Sí El asunto de la legítima defensa privilegiada En el discurso público lo que dijo el señor Riego no calza con el discurso público es mucho más técnico Exactamente Exactamente Ojo que a propósito de esta agenda legislativa también Isidro Solis que decíamos que sabe mucho decía que el problema no está solo en el código penal o sea pensando en esta lógica de subir las penas ¿ya? Sino que está en la ley de las penas sustitutivas Entonces él dice muchas veces se da una pena y después se conmuta o se sustituye por otra y que nunca se cumplen o estas libertades vigiladas por ejemplo o el arresto domiciliario puras cosas que no hay ninguna capacidad hasta ahora para ser efectivo en la persecución Entonces si tú mandas a alguien a arresto domiciliario y esa persona va a estar todo el día en la calle Pucha hay un problema Claro Así es Descubrimos que hay mil seiscientos compadres condenados que no estén en la casa Que se fugaron No No Porque no fueron Es que hay gente que fugaba Pero no fueron habidos para llevar Claro Claro Bueno La vida Pero también me enteré de que abrieron un anexo de la cárcel y trasladaron doscientos treinta presos o van a trasladarlo Y se decía hasta hace poco que no existía el anexo Total el anexo estaba oleado y sacramentado No es que no le faltaban ni los tijerales Creo que los saldaban por estos días ir a producir algún alivio No Es la cárcel de alta seguridad Claro que el presidente en la mañana que se reconstruyó la cárcel de alta seguridad y tiene capacidad para doscientos noventa y seis reos divididos en alta de la universidad y hay otra más arriba máxima seguridad Eso siguiendo como el modelo americano de cárcel de celda individual una una reglamentación diferente O sea la cárcel es la cárcel no el régimen ordinario Pero yo yo vuelvo a que mil seiscientos millones de pesos Eso es lo que costó la la remodelación Pero ya estaba hecho y lo negaron al comienzo no entiendo por qué Oye pero mira mira que si si el el señor Boric hubiera tenido el buen tino de nombrar Isidro Solís ministro de justicia que encarna al radicalismo en estado puro que tiene bastante kilometraje que conoce gente que es más diablo que el hambre Otro gallo cantaba estaríamos diciendo si ese hombre sabe del tema Pero Luis Cordero lo ha hecho muy bien Pero sí creo que ahí tenemos la suerte que es un muy buen nombramiento Maya que también Solís es muy bueno Ahora Solís a propósito de tu renombre radical abandonó el partido radical Amarillo es formal no es amarillo Política están buscando firmas porque llegan cuatro mil setecientes que le faltan dieciocho mil Bueno pero es que amarillo es muy parecido al partido radical pero bueno en fin Están están justamente en esa labor buscando firmas para poder constituirse como partido Oye alguno de nosotros donó algo a Rabinier que le falta plata para la campaña Oye alguien alguien escribió a propósito de eso dijo ojo que pidió un crédito bien importante nos escribió mucha gente ahí aclarando le dio trescientos cincuenta millones de créditos sí o sea muchas de estas cifras que vimos a conocer ayer no no explicitan que hay crédito contra sí mismo digamos entonces no es que le hayan donado necesariamente toda esa plata sino que un crédito que va a tener que pagar devolver una vez que tenga los votos que él espera tener en la lo mismo este hombre Rodrigo Delgado de la UDI que es el segundo con más donaciones pero una parte de eso es un crédito del mismo 350 millones puede ser casi todo lo que tú mencionaste un comporte muy importante yo creo que Francisco Francisco anda de malo Pancho Malo Francisco Malo anda buscando porque tú le han donado le han donado y en realidad había una parte muy importante que le había pedido un crédito exactamente eran cuatrocientos y fracción lo que tú decías que le habían donado hay que restarle 350 que su crédito sea le han donado 70 además en el día vienen los donantes unos señores unos inversionistas no son muy conocidos los donantes de Rabiné hace parecer bueno ojalá le vaya bien ojalá le vaya bien vamos a ver porque queda oye ¿pueden creer que quedan menos de seis semanas? sí realmente el drama el drama que tenemos una elección el domingo 7 de mayo y de acuerdo a las encuestas que son públicas el domingo una de las dos que salió el 80% de los ciudadanos consultados no sabe quiénes son los candidatos no es que no sepa por quién votar no sabe ni siquiera quiénes son los candidatos pero ya 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 sí yo tengo una pregunta para ustedes dos que tienen buena cabeza ¿cómo entienden la propaganda del Partido Comunista? que me la pasaron ayer en la noche un hijo mío y que la verdad es que invita a votar pone la bandera patria la cordillera blanca y y hace un llamado a participar en este proceso porque va a producir más estabilidad para la patria que día o sea yo creía que era de los tiempos de Sergio Nofre Harpa el letrero yo vi otro explícame yo te prometo de buena fe yo vi uno en Twitter y de hecho hasta ahora todavía siguen comentando y bueno saltaron a alguno más divertido contento y otro no tanto yo pensé que le habían hackeado la cuenta porque miren por una constitución para un nuevo para un nuevo mejor Chile para un mejor Chile pero fíjense que hay un afiche que viene en el logo bien chiquitito arriba y dice queremos una vida de bien una vida segura por letras grandes una constitución que le dé a Chile toda la fuerza para enfrentar sin tregua la delincuencia el narcotráfico el lavado de dinero y el crimen organizado y aparecen unos copihues unos copihues al lado le incluye copihues y entonces yo vi esto y pensé que era el partido republicano y de repente como que empecé a mirar y era como no el partido comunista de estos partidos republicanos lo citó y decía en Twitter que ellos no aclaraban que no le habían hecho el diseño del folleto y todas esas cosas porque en verdad todos decían creyeron que era del republicano y ahora el partido comunista miren como se ha girado el péndulo para el otro lado pero que interpretación tienes tú Bárbara que interpretación eso no es de buena fe yo tengo un mal pensamiento pero a ver que piensan ustedes o sea yo pienso que como se dan cuenta que la gente lo único que quiere ahora es orden, seguridad y basta del caos ahora ellos se fueron a la vereda con la bandera de la seguridad y de basta del caos ¿o no? ¿y tú Francisco? tiene 110 años diferente siempre se caracterizó por su flexibilidad táctica cuando se creó formalmente en enero del 22 y hasta 1935 era un partido por así decirlo de ultra izquierda su tesis era clase contra clase le fue pésimo y el año 35 producto de la situación europea la Internacional Comunista a la cual estaba adherido el Partido Comunista Catano decide que el enemigo principal es el fascismo y en consecuencia hay que subordinar la lucha interna en cada país para enfrentar el fascismo con apellido Mussolini y Hitler eso lleva a la construcción de los frentes populares y lleva a los gobiernos de Pedro Hidro Cerda Gabriel González Lidela y en parte con el periodismo fíjense que cuando González Lidela con ley mediante nos deja fuera de la ley el secretario de organización del Partido Comunista que siempre ha sido una persona importante que se llamaba Luis Reynoso se revela y está por la lucha armada 1948 y es expulsado del Partido Comunista y después lo que la gente se olvida que el Partido Comunista frente al castrismo y frente al MIR en Chile era su principal adversario ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que decían los comunistas de los MIR pequeños burgueses ultra revolucionarios? ¿Qué decían los MIR de los comunistas reformistas socialdemócratas? Hasta muertos hubo entre ellos ¿Te acuerdas Carlos Larraín donde decía Concepción Arnoldo Ríos? Sí Militante del MIR en un enfrentamiento con la juventud es comunista Sí pero yo también recuerdo otras cosas y es de que Don Carlos solo voy a decir una cosa la gente en Twitter le ponía encima así como miren parte de las bula como comentario divertido ponían en la ficha de hace un par de meses una ficha de lucha la lucha y así como personas como en combate que o sea es una gráfica una lógica una mensaje totalmente opuesto a lo que estamos viendo ahora Don Carlos Dos cosas uno que es esa furia antifachista de los comunistas en todo el mundo duró hasta agosto del año 39 cuando se celebró el pacto von Ribbentrop entre nazis y comunistas y en ese mismo momento salieron instrucciones del Kremlin de que ellos dejaron de ser antifachistas y eso duró hasta junio del 41 cuando Alemania invadió Rusia bueno eso es anecdótico pero te pruebo una vez más que estos pájaros que hablan de los fascistas son los únicos que hicieron negocio con los fascistas ahora sobre la interpretación de este tono ultrapatriótico del partido comunista yo en esto soy más maluco que ustedes dos yo creo que el partido comunista lo que está haciendo es reforzar a los que quieren votar rechazo porque creen que esta constitución es innecesaria si le gusta al partido comunista esta constitución ha de ser como el ajo por no decir algo peor esa es mi interpretación yo entiendo que es malévola pero en fin el PC se pega cada vuelta que parece chimpancé ya lo sabemos que son de geometría variable como los aviones pero aquí hay algo raro están diciéndole al público general el partido comunista está detrás de la constitución que lo que más quiere el partido comunista es que se rechace la propuesta aún desconocida de la convención que ven que no viene muy bien no les va a dar en el gusto y ahí sí que quedamos con las patitas colgando en el aire cuando venga el rechazo uy va a ser una delicia esa es mi interpretación bueno yo he visto más de alguna persona diciendo que no sería raro ver después el partido comunista defendiendo la constitución del 80 pensando en en el rechazo nos vamos a la pausa y volvemos con más por los opuestos vamos a ir a sopa o Lollapalooza yo estoy por sopa estoy con aquí la Bayun eso están haciendo negocio en París no necesitamos que vuelva nuestra canción de siempre hasta cuando pero tú la tienes identificada tú la tienes identificada yo la conozco sí pues la que siempre son una 7 años no sé siempre son producidas por otra persona pero no sé si los derechos se pueden tener o no si se pudiera problema de derechos de autor yo pedí en televisión cuando uno o dos días a la semana o con la palabra ya estamos de vuelta, seguimos con por los opuestos, jueves 30 de marzo ay, y cuando uno cree que las cosas ya no se pueden poner peor y ya no queremos más problemas resulta que tenemos el primer caso detectado al menos e identificado de humano contagiado con gripe avial estamos hablando de un hombre de cerca de 53 años que se contagió y que está con un cuadro bien complicado que no es de Talca, para todos los graciosos es del norte pucha, ya lo único que nos faltaba ¿hasta cuándo? ¿por qué lo de Talca? no lo entiendo no, porque siempre, siempre todas las tragedias dicen que el Talca el primer caso de contagio de COVID era Talca la guagua la guagua cambiaba todo pasa en Talca el hospital de Talca el hospital famoso de cartón-piedra bueno, entonces ahora no era cerquita cerquita así es bueno, ojalá que esto se controle pero esto no es primera vez que llega a Chile no, porque si el problema es la gripe aviares de pájaros de aves aquí estaba hablando un humano que se contagió con eso sí, pero acuérdate que la H1N1 la gripe porcina ¿era porcina o era de pollo? no, la porcina la porcina que también se contagió y que ahí, me acuerdo los mil millones de ramiflutos pero fue terrible se inició una campaña intensísima de vacunación Michelle Baselé anunció que nos iban a a bajar los calzoncillos a todos el mismo día que hacía discurso Sebastián Piñera allá en el parque Cousiño entonces para guardarle la fiesta a Sebastián Piñera le inventaron el cuento de la cadena por la salud y después se fue desinflando ese asunto y nadie ni siquiera tosía pero bueno oye, para ponerle un poquito nervioso acá no la raíz de los auditores les cuento que el ministro Marcel ya constituyó las seis comisiones para diálogo de la nueva reforma tributaria ya están cuarenta personas van a ser de distintos sectores así que y tiene un plazo son cinco sesiones de esta comisión para tener un nuevo proyecto de reforma tributaria seguramente más acotado que el anterior pero la cueca sigue Carlos Larraíz así que ya pero esto no solo no me pone tranquilo no solo no me pone nervioso sino que me me pone contento porque irán a pensarse las cosas un poco ahora pues no no hacer así a trompicones como fue la primera vez así que me parece buena noticia comencé con Vitorio Tocorvo en la mañana expresidente del Banco Central y él estaba muy contento y esperanzado porque dice que ahora se ve un ambiente muy distinto en el que él cree que van a llegar a buenos acuerdos yo creo que es la visión que tienen prácticamente todos incluyéndome a mí yo creo que va a estar bueno Sudán una explicación plebísima lo que pasa es que lo que se cayó no es toda la reforma tributaria se cayeron 2,7 puntos del producto que es alta plata son como son 6.000 como 7.500 millones de dólares pero en paralelo hay dos proyectos uno presentado que va bien avanzado que es el Royalty Minero que podría recaudar en el régimen 1.600 millones de dólares y algo que anunció Marcel ayer en estas reuniones que hacen unos seminarios curiosos donde dice que la primera semana de abril va a presentar los que se denominan impuestos correctivos es básicamente en materia de salud entonces yo estoy juntando plata para comprar cigarros porque lo más probable es que van a subir los cigarros va a subir el alcohol va a subir el azúcar esos son los impuestos correctivos se supone que son para que no nos muramos tan rápido ahora eso recauda bastante menos pero ahí hay y yo creo que la lo que va a reflotar va a ser el tema de la elusión de abstención por ahí va a ir la nueva reforma yo me acuerdo cuando asumió doña Michelle va a ser uno de los primeros anuncios que hizo fue la contratación creo que de mil quinientos fiscalizadores adicionales en el servicio de impuestos internos tú te acuerdas bárbara de eso bueno y lo soltaron a todos ahí lo cebaron debidamente porque les dan un estímulo si pillan a alguien haciendo algo y nada pues siguen quejándose de la evasión y la ilusión será que las normas están mal hechas o será que hay menos ilusión de lo que ellos creen porque donde si hay evasiones en el IVA eso está claro pero esta furia castigadora esta furia castigadora no lleva a ninguna parte eso es lo más digo lo que pasa que ahora leí en la mañana que impuestos internos para la operación renta que se inicia pasado mañana tiene un instrumento nuevo legal y aprovechemos de pasar el dato como info de utilidad pública ya están arriba de la página todas las propuestas para que usted pueda hacer su declaración de la renta lo único que hay que hacer es meterse a la página del servicio impuestos internos es sii.cl y ahí aparece entonces uno puede ver ahora una simulación solo la puedes ver esto para que la presentes después entonces uno aprieta y este año van a devolver también le quiero agregar este año se van a demorar solo un par de semanas tres semanas a diferencia para los que declaren eso para los que declaren los primeros días creo que hasta el 8 y para los que pongan transferencia a una cuenta bancaria porque si usted pide cheque ahí ya no ahí llega después pero si usted puede revisar ahora y el primero de abril a las 12 de la noche usted puede declarar y le va a llegar su devolución el 21 de abril yo comentaba que el servicio tiene un nuevo instrumento que se aprobó por ley esto fue una idea del entonces senador Monte y es que el banco está obligado a reportarle al servicio de impuestos internos cuando una cuenta corriente supera eso está expresado en UTM pero se debe decir con la nota de hoy día supera los 53 millones de pesos eran como 15 eran ¿cuánto eran? no recuerdo si hablan en UF o en UTM hoy día se han anotido que eso en plata de hoy son 53 millones no para que se le vaya en el cogote sino que para que se quede impuesto interno que si usted está declarando que se está metiendo en registro social de hogares y está en el hogar de Cristo durmiendo pero en paralelo tiene 53 millones en la cuenta algo raro está pasando claro lo más lógico que esa persona vaya a dar a la casa de orate porque tener ese saldo en un banco es regalarle plata a los dueños del banco claro ya pero el punto no necesariamente porque a alguien le pueden depositar esa plata y después él tomarla y llevarla a otra cosa o ponerla en otro instrumento pero el punto es esa información se entrega en forma desagregada en el sentido que obviamente identificaron a la persona pero no es que necesariamente vayan a decir qué hizo de dónde llegó todo lo que pasa es que la alerta salta como dice Francisco no sé Francisco Vidal tiene en su cuenta 100 millones ingresó o le llegó un depósito por 100 millones entonces pues uno mira y dice a ver qué hizo el ciudadano Francisco Vidal a ver cuánto gana si gana X no no eso no puede ser a ver recibió una herencia no ah pero mira vendió una casa por ejemplo y le depositaron esto ah y eso está identificado y está el servicio puesto interno está conservador de bienes raíces entonces ellos cuadran todo dicen está bien le faltaba este dato claro pero si tú tuvieras ese ingreso tan alto y no hubieras vendido una casa no tienes un sueldo tremendo no hiciste un evento bueno algo está pasando entonces ahí se te caen encima lo otro es que se van a focalizar una vez más en los grandes patrimonios eso no es nuevo porque ahí está la recaudación y lo otro es que hay un debate ciudadano les informo yo no apuesto nunca pero los que apostaron en estos juegos estas apuestas que hay en el fútbol que además fueron declarados ilegales las apuestas del fútbol y son empresas internacionales bueno los que ganaron plata apostando bien básicamente el triunfo permanente de mi equipo Santiago Guante ya eh tienen que declararlo como ingreso entonces vi un abogado interesante una carta al Mercurio decía al momento seguramente ese compadre ganó plata me está pidiendo el servicio impuesto interno que yo declare lo que gané en las apuestas y simultáneamente me está diciendo que esa actividad es ilegal por lo tanto no está grabada interesante es lo más raro que hay en realidad es muy extraño o sea van a cobrar impuestos por una actividad ilegal es como que lo dijeran a probadores narcos y dije oiga mándeme la boleta dígame la boleta mándeme la lista no sé cuánto ganó vendido cada persona y nos cobraron impuestos por eso a ver ¿ustedes han visto los avisitos en el teléfono? son una cosa grotesca pero absolutamente grotesca hay unos tipos de no sé qué nacionalidad que imitan el acento chileno de la manera más deplorable ¿de qué me estás hablando? unos avisos que salen en el teléfono yo prendo youtube y me llegan unos avisos que me invitan a jugar por primera vez y pongo mil pesos sobre la mesa a mí no me ha llegado bueno bueno te va a llegar oye pero es que saben que yo soy pobre en cambio a ti te tiran al casino a viña oye pero este el mundo cree ciudadano esta postura contradictoria la raíz pobre y vida el rico el mundo cree la raíz no ha puesto nunca nunca un pie en un casino salvo una vez que fui a un casino porque estaba en el hotel en una república centroamericana y junto con pasar el umbral de la puerta vi un letrero que decía se ruega dejar las pistolas aquí pero ¿dónde fue eso? república dominicana con lo cual me devolví seguramente fue la Cuba precastista la de Batista no 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 esto era república dominicana 142 grados a la sombra oye pero en cuanto a los dictámenes contradictorios del servicio hay cosas muy pintorescas ustedes recordarán cuando se produjo el MOPGATE sobre lo cual Francisco Hidal seguramente nos podrá dar algunas luces adicionales después de una clase cállate déjame terminar oye cuando se destapó todo ese enredo horroroso que consistía en que había un grupo selecto que recibió unas remuneraciones en billete en un sobre ¿se acuerdan ustedes? bueno el servicio de impuestos internos en fin se produjo toda una pelotera se denunció a estos personajes que no pagaban impuestos que no declaraban etcétera del servicio de impuestos internos de entonces presidido por un funcionario muy serio que había y lo digo en serio dijo los ingresos que se pagan en billete no constituyen renta ¿no te acordabas de eso Francisca? Francisco mira para explicarle a los ciudadanos no constituyen renta ¿qué es? no constituyen renta eso que está ¿qué tal? como dice Francisco pero hay que ir a a convocer a las cosas a ver ¿me estás diciendo que las estoy falseando? no, no, no a partir del año 90 no se sabe para atrás las remuneraciones de los ministros y del presidente eran objetivamente muy bajas entonces yo no sé a partir de cuándo se estableció lo que dijo Carlos Cruz en una entrevista a la Raquel Correa ese es el detonante cuando Carlos Cruz investigado por el Mabucate que es otra cosa nada que ver dice el diario el Mercurio un día domingo cuando le preguntan el sueldo él dice yo recibo este sueldo y además recibo un sobre de gasto reservado eso es de historia eso generó en la generación ¿ya? y lo que ocurría voy a poner mi caso para que a mí me gusta yo asumí como subvene en marzo del 2000 no se me olvidó nunca entonces cuando fui donde mi antecesor que era Marcelo Chilling yo le diría esta es la oficina me pasó una tarjeta a ver al estadio y la pregunta obvio ¿cuánto es el sueldo? yo no tenía idea no se me olvidó nunca un millón cuatro del año 2000 entonces me dice no te preocupes porque llega un complemento yo le digo ¿pero cómo complemento? no, llega un sobre a fin de mes eso es y eso afortunadamente se sinceró en el acuerdo Longueira y Susa de reforma del Estado donde los ministros en vez de recibir esa plata con un sobre se la subieron la remuneración real y eso además usted sabe que está vinculado al salario al sueldo de los parlamentarios porque la constitución dice que un ministro gana la misma plata que un parlamentario lo llevaba a la par oye exactamente pero pero es efectivo que el dictamen del servicio estableció que esos ingresos no constituían renta lo que es una maravilla imagínate te lleva unos billetes para la casa no tienes que pagar dijo algo más no sé es un viático para tu viaje o es como claro no es sueldo es complemento para oye hay que hablar de historias todo mal hecho pues todo mal hecho déjenme hacer una contribución una contribución a la historia antes que se nos nos toquen la música y claro y es que el acuerdo Longueira y el presidente Lago para la ¿cómo se llamó? la reforma del estado la reforma del estado dio para mucho cacareo muy entretenido pero tenía un articulito al final yo tuve la fortuna de leerlo un tiempo después tenía un articulito final muy muy inaparente que declaraba que todas las conductas que podían llegar a interpretarse como delictivas gozaban de una prescripción de seis meses ¿qué tal? pero como yo soy testigo directo y prescribieron y prescribieron naturalmente pero momentito momentito ciudadano yo era la suerte y yo era ministro y en consecuencia participaba como ministro en la negociación con dos presidentes de derecha senador Longueira y Sebastián Piñera o sea nadie le dio un cuento Francisco él lo vivió momentito de toda la vereda momentito la idea del presidente Lagos era que se acabara la donación de las empresas y se reemplazaba eso por el aporte fiscal hoy día es de una luca por voto obtenido la derecha a través de Longueira y Piñera dijeron no problema pero siempre que se mantengan las donaciones de empresas y además pidieron la prescripción a los seis meses ajá y eso ¿por qué? porque si uno empezaba a analizar del 2003 fecha que se hizo la reforma hacia atrás las campañas presidenciales de Vicky Errassoli Arturo Alessandri Ladín el 99 imagínate los mob gates que se hubieran descubierto bueno pero esto beneficiaba a todos los ratones a todos los ratones que estaban en ese cascarón los que recibían billetes en sobre también porque eran innumerables pero momentito los guarenes los guarenes eran los que financiaban las campañas de derecha que representaban el ochenta por ciento de todo el financiamiento ajá pero eso de tal manera ciudadanos auditores que la yo fui presidente de renovación yo no estaba en esa reunión tuya no porque tú fuiste presidente después del 2003 claro oye por suerte no estaba en esa reunión pero si Piñera aguantó como un año y medio en la presidencia duró repoco oye por suerte no estaba en esa reunión pero te quiero decir que yo fui presidente después y esa tendencia de los empresarios a ahogar a los partidos de derecha en plata no se dio te lo puedo decir fehacientemente tú me ofreces un testimonio de primera agua pero déjame decirte algo Carlos ¿tú te acuerdas de la campaña en la circunscripción Santiago Oriente entre Carlos Bombard y Andrés Alamán que fue pero una guerra civil bueno la revista que pasa que la de la la desapareció hizo un reportaje sobre los financiistas de la campaña la familia Mate era detrás de Alamán y dieran los financiistas de Bombard había un lechero en cada maño de la casa de cada vecino bueno eso esos tiempos no volverán porque ahora están todos pobres pobres y nadie cree una plata después de todo pero yo yo a pesar de la música bárbara tengo que meter basta a mí me gustaban los partidos pobres los partidos con plata son letales eso nomás digo a la pasada pobre pero honrado pobre pero honrado ya nos vamos el partido con más plata en China renovación nacional no el partido comunista no 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 socialista y después el comunista pero eso es el partimonio nos vamos buena tarde vamos a aplicar el impuesto al partimonio chaito adiós adiós